Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Black Desert. Hoy os traigo un vídeo bastante interesante porque han metido muchísimas cosas nuevas a Black Desert. Como ya sabéis, se ha completado el traslado de Kakao Game a lo que sería Peravis. Y antes de comenzar sobre el tema de todos los eventos y todo el contenido que han metido el día de hoy, me gustaría aclarar una cosa que es muy, muy importante. En este caso, Kakao Game no es que se lleve mal con Peravis ni que haya pasado nada raro ni que hayan llevado mal los mantenimientos del juego. Simplemente Peravis actualmente tiene el suficiente potencial, por decirlo de alguna manera, para poder distribuir Black Desert por todas las plataformas. Es la encargada de llevar Black Desert tanto en Europa, Norteamérica y también para la versión de consolas. En Sudamérica todavía no tenemos nada en concreto, ni fechas ni nada, por tanto no se puede mencionar. Bueno, vamos a jugar. El primer evento se trata sobre el tema de llegar a ciertos espectadores, números de espectadores en la plataforma de Twitch. Ya que si llegamos, por ejemplo, a 50.000 que sería el top, pues podemos obtener sello de sacato brillante por 10. Por tanto, espero que entre todos podéis apoyar a todos los streamers que hay y si son partners, pues muchísimo mejor. Yo seguramente haga directos en Twitch para apoyar y también porque en Twitch hay mucha más facilidad para poder hacer estos tipos de eventos, para hacer sorteos. Ya obtendré más información sobre temas de directos en mi caso y demás, así que bueno, no os preocupéis. Esto ya que estoy hablando de partners de Black Desert, que ya sabéis que yo he sido uno de los seleccionados, junto también a Dark Souls Evo, a Crystal y a Javi, que también son muy conocidos en Twitch. Pues tenemos muchos otros, ¿vale? Que os voy a dejar en la descripción los enlaces por si queréis ver algunos de ellos. Aquí me encuentro yo, por si queréis ver el mensaje que yo he dejado. Y para aprovechar este traslado, ninguno os va a quedar sin el juego de Black Desert. ¿Por qué? Porque lo están regalando, lo están dando completamente gratis. Así que lo único que tenéis que hacer es haceros una cuenta, registraros en la página web que os dejaré abajo en la descripción y simplemente con eso pues ya podéis acceder a Black Desert completamente gratis. Esto durará hasta el día 10 de marzo. Además, hasta el día 9 de marzo podéis acceder a Black Desert y con solo jugar 240 minutos vais a recibir todos estos premios. Y también en la misma descripción del vídeo os voy a dejar todas las nuevas redes sociales de Black Desert. Si eres uno de estos nuevos jugadores que se descarga Black Desert gratis o ya seas un retornado, que es decir, que llevas más de 30 días sin jugar a Black Desert, pues vais a recibir bastantes recompensas muy, muy especiales. También para jugadores novatos, ¿vale? Os van a dar recompensas diarias, como puede ser pues el típico pet que es el cucu, este pájaro con el huevo en la cabeza, inventario, cron, bueno, muchísimos objetos muy interesantes. Para los jugadores que vengan de regreso también van a dar premios diarios que cambian un poquito, pero bueno, básicamente también son muy, muy importantes. Por eso digo, es la mejor oportunidad para empezar. También podemos disfrutar de una bonificación de experiencia diaria, donde vamos a recibir 100% más de experiencia de combate y 20% más de habilidades y los fines de semana pues 200% y 30% en habilidades respectivamente. También hablamos, por supuesto, de las recompensas diarias para todos los jugadores, no solamente nuevos y de regreso. En este caso, si conectamos, pues en este caso, como veis, nos dan anillo de capotia, pendiente, cinturón, collar, entre muchos otros ítems que la verdad que están bastante bien. Por supuesto, como he comentado al principio, pues tenemos los Twitch Drop, que ya están disponibles. Por tanto, aprovechar y mirar a vuestros streamers favoritos o como si queréis mirarlos a todos, bueno, eso ya vosotros veáis como hacéis. Lo único que tenéis que hacer es vincular vuestra cuenta, en este caso la cuenta nueva que hemos creado en PC, en Peravis. Vinculáis vuestra cuenta a Twitch y simplemente podéis ver a vuestros streamers durante X horas. En este caso, pues diariamente, con ver a nuestro streamer dos horas, nos van a dar 15 cron. Pero si estamos nueve horas, que esto solamente lo van a dar una vez, pues nos dan una caja de accesorio de calidad. Por tanto, está bastante bien. Recordar que estos eventos de Twitch Drop, en este caso, solamente están disponibles en Europa y Norteamérica. En el caso de Sudamérica, no se podría. También ha incorporado un evento de Lara. Lo único que tenemos que hacer es hablar con este NPC, que ya sabéis dónde se encuentra, está en Heidel. Y nos van a dar, pues, una serie de recompensas. En este caso, la primera misión que tenemos que hacer, simplemente, pues, tomar un caballo salvaje y nos da esta recompensa. Esto dura hasta el día 3 de marzo. La segunda semana, o la segunda recompensa, pues todavía no se ha dicho, ¿vale? No la tenemos aquí. Y en total van a ser cuatro tipos de recompensas. Así que estar atentos a mis vídeos y también a este enlace para que no os perdáis cuáles serán estas recompensas y cuáles serán las misiones a hacer. También, por hacer simplemente una cosa muy, muy sencilla, y es, como veis, aquí este icono, arpón de la luna venguante, es como se llama, lo que vamos a obtener es una obtención de objetos de más 5%, que es lo de OTP. Lo de OTP es muy sencillo, simplemente es la verificación en dos pasos. Por ejemplo, tú cuando inicias sesión en Black Desert y con una aplicación en vuestro teléfono móvil, lo único que tenéis que hacer es aplicar ese código que os ha generado esa aplicación en el móvil. Así que verificar la descripción del vídeo porque ahí tendréis todos los enlaces de todo esto que estoy hablando. Es muy importante. Derrotando a jefes consigue más recompensas. Se trata de un evento donde tenemos que ir a lo que sería el altar de sangre. Dependiendo de la oleada que nosotros consigamos superar, nos van a dar una serie de recompensas que son capras. Así que yo creo que está bastante, bastante bien. Son muchas capras si consigamos llegar a una buena oleada. Además, si habláis con el espíritu oscuro, simplemente contarle a nuevas misiones o misiones de evento, os van a dar a elegir todas estas misiones. Así que pillarlas todas las que podáis y al completarlas os dan una serie de recompensas también muy interesantes. Más recompensas para los nuevos aventureros. Simplemente con llegar a nivel 30, 40, 45, 50, 53, 55, 56. Ha llegado el 28, que no es tan rápido, ¿ves? Es un 8. Es un 8, pero que no está cerrado, ¿ves? Ah, vale. El 8. El 8. ¡Oye, dice, aquí está el 32, 35! Pues os van a dar todos estos premios que estáis viendo actualmente. Ya sabéis que todas estas cositas que os estoy comentando lo tendréis en la descripción del vídeo por si queréis más detalles o queréis parar a leer. Aparte de todo eso, para los nuevos jugadores, pues jugando diferentes tiempos, diferentes minutos, no tiene por qué ser seguido, pues os van a dar un montón de recompensas. Aparte de todo esto que acabo de comentar, pues nos van a dar muchos, muchos regalos. Más juntos que nunca. Lo único que tenéis que hacer es poner los siguientes códigos que estáis viendo actualmente y a ponerlos, pues vais a recibir un montón de recompensas. Simplemente aquí, como veis, os sale donde tenéis que usar el cupón. Es muy, muy fácil. Por tanto, aprovechar. Y aparte de todo esto, podéis también tomar una captura de pantalla de vuestro personaje con el título, ¿vale? Con el título puesto simplemente tenéis que poner que se vea vuestro nombre bien y hacer una foto, ¿vale? Donde vosotros queráis, básicamente. Lo único que tenéis que hacer es subir vuestra captura de pantalla en el foro oficial de la web de Black Desert, ¿vale? Os lo dejaré también en la descripción, aunque podéis verlo en esta misma web. Y va a haber diferentes regalos. Para los cinco ganadores, pues un halcón, o sea, una mascota. Y para todo el mundo que participe, podéis recibir, bueno, vais a recibir un pergamino de usura y extractor de cristales. Y como os digo, el tema de los premios lo tendréis en el buzón, en la B. Como veis, nos van a regalar un montón de cosas. Tener en cuenta una cosita importante. El lote de agradecimiento del espíritu oscuro, ¿vale? Lo que veis ahí que os dan, por ejemplo, intercambio de armas, etcétera, etcétera. Pues bien, tiene fecha de caducidad. En el caso de, por ejemplo, el cambio del nombre del clan y de personaje, si no recuerdo mal, son tres meses según he podido ver algunas capturas. Y también el intercambio de armas secundaria y demás tiene bastante tiempo. Por tanto, no lo saquéis de aquí si no estáis muy seguros de qué nombre os queréis poner y todo esto. Y guardarlo o quedarlo aquí porque se supone que nunca se va a eliminar. Así que tener paciencia o si ya sabéis qué queréis hacer, recibirlo. Recordar que lo que serían todos los nombres o todas las cuentas que están relacionadas a Kakao Game, ¿vale? De Black Desert, hasta el 31 de marzo no se eliminan. Por tanto, si hay un nombre de un usuario que no sigue jugando a Black Desert, el día 31 se va a eliminar su cuenta y todos sus datos. Por tanto, su nombre va a estar libre. Así que si queréis esperar hasta el día 31, en este caso, bueno, o hasta el mes siguiente, para utilizar el cambio de nombre y probar suerte por si acaso el nombre que vosotros siempre habéis querido, pues está libre, simplemente como dato. Y también nos da un montón de cosas. Aquí es una bestialidad, obtención de objetos, sacato, título, de hecho es el único, bueno, el que necesitáis para el otro evento que acabo de comentar y muchas, muchas cosas. Así que aprovechar los códigos, recoger las Chrome y que nada, que tengáis mucha suerte con vuestras tiradas. Y aunque de esto ya hemos hablado en otro vídeo, pues os voy a comentar, ya que estamos, las mejoras del Makuto de útiles y las lealtades. En el caso del Makuto, pues aumentan un 30% la experiencia de profesiones, montura, habilidades, etc. Y también lo que nos van a dar van a ser pergaminos de usura por tener el Makuto. Así que está muy, muy bien entre otros cambios que estáis viendo aquí. También el tema de las lealtades, ojo, se aplica el día 3 de marzo, ¿vale? Hasta el día 3 de marzo podéis gastar vuestras lealtades en los objetos que hay actualmente disponibles. Pero a partir de este día, pues van a cambiar una serie de cosas. Por ejemplo, nos van a dar 200 lealtades al día, pero como consecuencia, lo que serían los premios por lealtades, pues se van a duplicar. Por tanto, es lo mismo que antes, pero van a añadir nuevos objetos, como puede ser capotias y, bueno, inventario y muchas cosas muy interesantes. Por tanto, tener en cuenta que aumentan la cantidad de lealtades que nos dan, pero también se duplica al igual, pues los objetos. Y también va a haber una serie de eventos especiales con el tema de las lealtades. Aquí estarán los que van a desaparecer, todo esto lo quitan. Por cierto, el Makuto de un día no lo van a quitar. Y estos son los eventos especiales que todavía no tienen un precio. Por ejemplo, el Orbe de Teya es bastante importante, está muy bien. Pergaminos de profesiones, etcétera. Así que son premios que están bastante, bastante bien. También tenemos un mensaje de Jota en las notas del parche. También tenemos otro código que, por supuesto, todos los códigos los he subido a mi canal de Discord. Así que uniros en cuanto podáis. Se ha añadido también lo que sería la nueva fuente en Black Desert llamada Strong Sword. Simplemente lo único que hace es, parece ser, aumentar un poco el tamaño de la letra. También se han modificado ciertos efectos de algunas de las habilidades de algunas clases. Un cambio que parece que no es muy importante, pero para todos los cocineros seguramente lo van a ver muy, muy útil. Se trata de que ahora las recetas en cocina, pues no se van a spamear en lo que sería el menú de receta, como estáis viendo en la imagen. Sino que van a salir las recetas que hemos usado para esa en concreto. Y por supuesto, otro cambio parece que también un poco, bastante importante, parece que no. Es que podemos ver la durabilidad de la cocina. En este caso, si le damos a la H, lo que sería el menú de conocimiento, podemos seleccionar a un enemigo por el cual nosotros queramos ver en el minimapa. De esta manera, si vamos buscando un drop que solamente dropea X enemigos, o simplemente queramos conseguir la letra S para obtener más conocimiento de esa zona, pues seleccionamos enemigos y ya está. La verdad es que son cambios o detalles que, como digo, son bastante, bastante importantes. Una vez dicho todo esto... Bueno, vamos a jugar.